Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema sumamente interesante para el curso de lectura, especialmente para segundo grado de secundaria. Como sabrás, ya nos encontramos en la semana 6 del segundo trimestre. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema análisis filtrario de la producción literaria, el retrato vale. En la semana pasada yo te envié un vídeo donde tenías que leer. Bueno, en esta oportunidad lo vamos a analizar. El retrato vale. Sabemos que el retrato vale es un cuento. Y en esta oportunidad lo vamos a analizar. Cuando hablamos nosotros de analizar análisis tenemos que tener en cuenta personajes, el contexto. Tenemos que tener en cuenta datos fundamentales del escritor. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la estructura que mantiene este tipo de texto. ¿Ok? Vamos a empezar primero con los datos fundamentales. Recordamos que este es un cuento del norteamericano Edgar Allan Poe. Esta producción literaria fue escrita en el año 1842. Se encuentra en el género del terror. Su título original fue La vida y la muerte. Puede ubicarse en la serie dedicada a las musas muertos. También debemos recordar que el seudónimo de Edgar Allan Poe es el bostoniano, donde él mismo se bautizó por el lugar donde había nacido. Recordamos también que se había casado con su prima Virginia Klee. Dentro de sus producciones literarias vamos a encontrar que ha escrito cuentos, novelas, ensayos, poemas. Algunos de los títulos de sus producciones literarias encontramos como el cuervo, el escarabajo de oro, manuscrito en la botella, el gato negro, el retrato oval, entre otras. A continuación, vamos a leer un pequeño resumen de aquella historia que nos ha transmitido esa sensación de terror, esa sensación de amor. Y bueno, lo vamos a leer juntos. La historia tan interesante del escritor famoso y norteamericano Edgar Allan Poe nos narra la historia sobre un hombre que fue herido y estaba con su sirviente. Perdió durante la noche. No sabían a dónde ir hasta que se tocan con un gran castillo y deciden entrar a pasar la noche. Pero cuando entraron, pensaron que estaba habitado. Pero la verdad, era un castillo abandonado. Pero este castillo no estaba feo, sino más bien estaba muy decorado, con tapices muy coloridos, y además de esto, había muchísimos cuadros de pinturas que estaban en las paredes. Pero como este hombre estaba herido, decidió irse a descansar a una de las habitaciones. Cuando sube a la habitación, se da cuenta que hay un libro bajo la almohada, con múltiples críticas y quejas acerca de las maravillosas obras que había en las paredes del castillo. Después, el hombre decide leerlo y de un momento a otro, cambia de posición el candelabro, que estaba allí, y se ilumina una parte de la habitación que anteriormente se encontraba completamente oscuro. Y descubre la presencia de un retrato mal, de una joven muy hermosa. Y así comienza a leer la historia de esta mujer, para saber qué era lo que realmente había pasado en esta casa. Comenzó a leer aquel libro y se enteró que era una mujer hermosa, que se había enamorado de un pintor y luego se casaron. Pero su esposo siempre vivía su pasión de pintar y pintar cuadros. Y ella le gustaba todo tipo de profesiones, excepto el arte. Lo detestaba. Y a pesar que la alejaba de su esposo porque él solo se dedicaba a pintar todo el tiempo. Su esposo le planteó que quería retratarla. Pero ella lo rechazó. No le gustaba para nada el arte. Pero sin embargo, aceptó porque lo amaba. Tuvo que subir a una torre en su mismo castillo, para que él la pudiera retratar. Ya que esto duraba unas cuantas horas. Pero entonces ella fue y estuvo allí durante mucho tiempo. Pero lo más extraño era que se iba debilitando. Cada vez pasaban las horas y ella se sentía peor y más débil. Pero su esposo nunca lo notó, ya que solo estaba enfocado en su pintura. Que nunca la llegó a ver. Pero ella no le pudo decir nada, ya que lo amaba. Y si él era feliz pintándola, ella no le podía decir nada. Pero este pintor llegó a la mayor obsesión por la pintura que cada vez que daba una pincelada a su obra, no se daba cuenta de que en realidad le estaba quitando la vida a su esposa. Cuando por fin terminó su obra, se dio cuenta de que su amada, esposa, estaba muerta. Qué interesante, ¿verdad? Interesante cuento, ¿verdad? Si nosotros observamos, rescatamos la presencia de amor, terror, pasión, ¿verdad? Y desde que vamos leyendo esta historia o este cuento, nos va atrapando. Muy bien. Esas son las producciones literarias de Edgar Allan Poe. Bueno, a continuación, después de haber leído la lectura o un pequeño resumen de este cuento, vamos a desarrollar el análisis. Ya hemos mencionado datos fundamentales del escritor. Ahora falta sobre la obra. Tenemos la estructura y resumen. Si observamos, una estructura en un texto narrativo, va a presentar inicio, nudo y final. O como lo quieras llamar, introducción, nudo o desenlace. Y desenlace. Muy bien. En la parte de la introducción, observamos que la presencia de un hombre herido que se refugia en un castillo para poder descansar y así poderse recuperar. En lo que obtiene de nueva energía, observa cuadros con sus descripciones y libros de aquel inmenso castillo. En la parte intermedia del texto, vamos a observar que el mismo hombre mueve en un momento dado un candelabro que le ilumina un cuadro de una mujer bella. Y estaba muy pintado, con una buena técnica. Este hombre investigó los libros sobre el cuadro y vio la historia que tenía. Debemos recalcar que el candelabro viene a ser como una pequeña lamparita. Lámpara que te permite alumbrar. En la parte del desenlace, en la parte del final del cuento, observamos la historia del cuadro que desvela que el hombre que pintó a esa bella mujer se volvió loco por su fama y cuando se, y cuando se paró bien a observarla al terminar el cuadro, ella ya estaba muerta. Cuando nos referimos a ella, nos referimos a la esposa del pintor. Ahora, nosotros tenemos o siempre hemos venido analizando los personajes de todos los textos literarios que hemos venido leyendo. Siempre hemos clasificado personajes principales, personajes secundarios y personajes omiscientes. En esta oportunidad, solamente vamos a mencionar los personajes como tal. No vamos a hacer una clasificación. Por ejemplo, observamos al hombre herido, el hombre que retrataba, en pocas palabras, el pintor. También vamos a observar como personajes a la mujer retratada e incluso al ciervo. ¿Cuáles son las características que se presentan de cada personaje? Bueno, del hombre herido, observamos que es un hombre curioso, que le gusta observar todo lo que le rodea y, bueno, por sus heridas, el autor da a entender que es un hombre entrepido. Mientras que en el caso del hombre que retrataba, o en pocas palabras, el pintor, vamos a observar que era un hombre, según dice el texto, apasionado, estudioso, austero, vehemente, extraño y pensativo. Mientras que el otro personaje, que se refiere a la mujer que está retratada, observamos las siguientes características o cualidades, que es una mujer joven, humilde y sumisa, con una extraña belleza, tanto en su interior como en su exterior. Ahora, la localización, espacio y tiempo, es otro elemento fundamental cuando nosotros analizamos textos narrativos. Muy bien. Por ejemplo, el espacio en donde se desarrolla la historia. Aquí, observamos que el texto se sitúa en un castillo cerca de los apeninos en Italia. El tiempo, ya sea un tiempo histórico, en qué tiempo está, en un tiempo presente, pretérito, futuro, todo eso tenemos que analizar. Aquí, en el cuento, vamos a observar, bueno, según el argumento, se localiza en la época en la que se escribe el cuento. Nos referimos al año 1842, es decir, durante el siglo XIX. Bueno, durante el siglo XIX se desarrolla lo que es este movimiento literario, cultural y artístico llamado Romanticismo. Cabe resaltar que este movimiento surge en Europa, que posteriormente se expande por todos los continentes y así llega a todo el continente americano. Pues, aparecen multitud de rasgos que nos lo señalan como la aparición de criados o castillos en uso. Cuando nosotros hablamos de criados, son aquellas personas que le trabajan a otros. En pocas palabras, también lo podemos llamar como siervos o empleados. El narrador. Aquí, nosotros vamos a observar que cuando hablamos del narrador, es quién cuenta la historia. Puede ser un personaje, puede ser un narrador en primera persona, segunda o tercera persona. Pero vamos a ver un poco más de cómo aparece el narrador en el cuento. Aquí, en este cuento, valga la redundancia, se trata de un narrador en primera persona, aunque podamos decir que es protagonista, porque aparece como personaje principal en el cuento. También podemos señalar que es personaje testigo, es decir, lee la historia que se encuentra narrada en el libro, y al final de la obra se da menos importancia. Ahora, aquí, nosotros vamos a observar el papel fundamental del narrador, es decir, que su tarea fundamental en el cuento es hacer de mediador, pues va a vincular la pintura con el libro, para que así nos pueda transmitir esa historia que hay entre la pintura y el libro. ¿Cuáles son los aspectos interesantes que podemos rescatar en este cuento? En primera instancia, observamos la representación y muerte, dos caras en una misma moneda. También observamos la importancia de un medio como la fotografía, que es clave para entender el vínculo entre fotografía y muerte. E incluso, vamos a observar el marco que impide que la vida salga fuera del cuadro. Funciona como la tumba del sujeto retratado. Como sabrás, este cuento tiene una sensación de terror, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, también tiene una sensación de amor, de pasión. ¿Verdad? Muy bien, espero que te haya llamado la atención como lector este cuento. Y bueno, si tienes alguna inquietud o alguna interrogante, me la puedes hacer llegar por la plataforma Inducay o en la videoconferencia.